Buenos días a todas y todos los que habéis decidido pasar un rato, un tiempo con nosotros en el ámbito de plena inclusión para analizar un tema de máxima actualidad, de máxima importancia, que es la educación, la educación especialmente de los niños y niñas con necesidades educativas especiales. La idea o el objetivo del encuentro es generar un contexto donde podamos conocer con mayor profundidad la propuesta del Aarón Loe, que supone qué cosas abre como oportunidad, qué elementos podemos detectar en los que tenemos que trabajar, que profundizar, incluso reivindicar. Y para ello contamos con una mesa de primer nivel. Lo primero que tenemos también que hacer es saludar y agradecer al secretario de Estado, a don Alejandro Tiana, que haya podido acceder a estar con nosotros y compartir. La verdad es que se lo agradecemos, conocemos que tienen unas agendas endiabladas y para nosotros es muy importante tenerle y poder departir, consultar, porque son muchas las dudas, las inquietudes que existen en nuestro ámbito y también los elementos de proyecto, que también pueden ser algo que nos motive a avanzar en nuestro objetivo común. Por tanto, es un espacio para conocer de primera mano, para profundizar en la propuesta de la ley y junto al secretario de Estado nos acompañan Inés de Araoz, que es nuestra asesora jurídica y es una experta en el ámbito de derechos humanos, pero especialmente también en lo que tiene que ver con el avance en políticas educativas inclusivas. Y yo creo que muchas y muchos conocéis también a Amalia San Román, que es la responsable del proyecto de educación de Plena Inclusión. Recordar también que Plena Inclusión tiene firmado un convenio de colaboración con la secretaria de Estado, el firmante don Alejandro Tiana, en el cual lo que intentamos es crear un espacio de cooperación y despliegue de distintos proyectos para avanzar en la educación inclusiva, en la educación para los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Vamos a tener como estructura de la jornada un primer momento de diálogo, de preguntas, de cuestiones con el secretario de Estado, una primera media hora de lo que es la jornada. Él tendrá que salir luego por su agenda, que es muy copiosa e intensa y agradecemos mucho, como digo, que nos haya dedicado este tiempo. Luego Inés hará una presentación de lo que son los elementos centrales que tienen que ver con la ley y con el impacto que tiene en nuestro ámbito, en el ámbito de la educación inclusiva, de la educación especial, lo que dice, lo que no dice, lo que propone. Y después tendremos un pequeño debate de preguntas, cuestiones, y al Ministerio, al Secretario de Estado, a su equipo, pues le hemos pedido que recepcione posteriormente todas esas inquietudes, todas esas preguntas, para que tengan conocimiento, tengan un feedback directo de las personas, del ámbito de los alumnos, las alumnas, los padres, las madres y el colectivo de profesionales. Pues este sería un poco nuestra propuesta de la mañana y nos gustaría, pues en primer lugar, cederle la palabra, dar la palabra al Secretario de Estado, y podríamos, bueno, yo creo que primero sacar una ley, una ley de educación, ya es un logro, es un hito, y yo creo que debemos felicitarle al Ministerio, a la Ministra, a él como promotores de dicha ley. Es verdad que hemos tenido la ocasión en distintos momentos de podernos reunir con ellos y pedir, y aportar en lo que era la normativa. Hay cosas que sí que hemos podido incorporar de manera intensa y positiva. Hay cosas que seguimos echando en falta y que seguiremos de manera propositiva, pues trabajando de manera conjunta para hacer esas propuestas. Pero así, de inicio, Secretario de Estado, don Alejandro, o Alejandro, ¿cuál sería la valoración? Una vez que podemos decir que hemos pasado de pantalla, que está aprobada, la valoración en términos de líneas de futuro, de oportunidad, que desde el Ministerio creen que se abren con este nuevo marco legislativo. Muy bien, pues, bueno, muchas gracias por la invitación. Te decía antes, Enrique, que disculparais a la ministra, que sé que la habíais invitado, pero hoy justo hay una comisión de educación de la Unión Europea, una reunión de ministros de educación, y se está celebrando ahora mismo. Yo he estado con ella hasta hace un momento que ya me he subido, pero no podía, porque además ella tiene que intervenir. Y es un tema muy interesante, aunque sea muy de pasada lo menciono, porque la presidencia portuguesa está preparando una continuación del trabajo sobre el pilar social de la Unión Europea. Y yo creo que ese es un tema muy relevante. El pilar social se aprobó en el año 17, pero luego ha habido mucho debate sobre hasta dónde debía llegar, hasta dónde no, y ahora los portugueses, en su presidencia, lo quieren retomar y van a convocar una cumbre social en Oporto en el mes de mayo. Y yo creo que va a tener mucha relevancia y quieren además que la educación tenga un papel importante ahí. Y estaban hablando los ministros a los que yo he podido oír y estaban, digamos, todos muy en la misma línea que nosotros, con la preocupación con la transición digital, la transición verde, la inclusión educativa, los alumnos de educación infantil, podríamos decir, la aprendizaje a lo largo de la vida. Hasta que, bueno, yo creo que estamos en una línea muy cercana a lo que otros países están haciendo. Y ligando con eso, la pregunta que tú me haces, Enrique, nosotros estamos satisfechos de cómo ha quedado la ley, sinceramente, porque yo creo que el resultado es una ley que abre muchos caminos. Hay quien dice, bueno, sí, pero la ley en algunas cosas no acaba de concretar tal. Bueno, pero vamos, yo creo que hay que entender un poco qué significa una ley en un estado como el nuestro. Esa ley es, por decirlo así, la que sienta unas bases, no unas bases demasiado pequeñas, pero tampoco llegan al último nivel de desarrollo, pero que sientan las bases de hacia dónde vamos a ir. Si me permites, yo sí quiero mencionar algunas cosas que creo que hay que tener en cuenta para entender el conjunto. Esta ley es una ley complicada de entender. Yo eso lo necesito decir siempre que tengo ocasión, porque la técnica legislativa que hemos seguido, que venía marcada por la técnica legislativa que siguió la LOMCE y que nos marcaba de alguna manera cómo podíamos proceder, pues lo hace complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, esta ley es una ley que está basada sobre otra, que es la LOE, que se aprobó en 2006, que a su vez había tenido dos modificaciones. Una pequeñita en la Ley de Economía Sostenible de 2011 y otra más grande con la LOMCE que modificó casi la mitad de los artículos. Pero claro, de esa ley original de 2006 había cosas que seguían desde entonces y otras que se fueron modificando. Al haber seguido esa técnica legislativa anterior, estábamos un poco forzados, porque había que hacer una ley completamente nueva y eso lleva a periodos mucho más largos que en épocas complejas como estas, pues pensamos que no era el momento de hacerlo. A lo mejor en algún momento se puede hacer, pero no era el momento. Y si no, teníamos que acabar haciendo efectivamente la misma técnica que es modificar parcialmente una ley que era la original con sus modificaciones. ¿Por qué digo esto? Porque claro, lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado es una ley que dice donde dice no sé qué dice tal, donde dice tal, dice tal, donde dice tal, dice tal. Pero claro, hay que tener en cuenta que la propia ley tiene, la que queda resultante, que por cierto, para quien quiera verlo, está colgada en la web del Ministerio, se llama LOE con LOE y está marcado, pues aquí lo veis, no sé si lo veis, está marcado en amarillo lo que son los cambios y en blanco lo que viene de lo anterior. Y también está en la sede del Boletín Oficial del Estado como texto consolidado, porque no se puede hacer un texto refundido porque con las leyes orgánicas no se puede hacer, tiene que ser un texto consolidado que es que ajunta nuestras leyes y ahí también está. Pero lo que se publicó como ley la LOMLOE no es una ley completa y entonces, claro, el debate se centra en algunas cosas cuando hay otras que quedan igual. Casi la mitad de la ley es la misma y la otra mitad sí que cambia. Digamos, grosso modo, no voy a entrar en detalles porque hay veces que son cambios muy pequeñitos, casi de terminología de tal, 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 pero hay otros que son cambios de más envergada. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque en relación, por ejemplo, con todo lo que se refiere a la inclusión, pues hay partes que quedan exactamente igual y partes que se modifican. En los propios artículos 73, 74, 75, hay partes que quedan y luego mencionaré alguna cosa, pero hay cosas que cambian completamente. Entonces, yo creo que en conjunto la ley, yo creo que abre posibilidades nuevas. Esta ley ha tenido un triple objetivo, por así decir, grosso modo. Uno es modernizar cosas de nuestro sistema educativo. No, es que es una ley que vuelve a 2006. No, cambia muchísimas cosas y abre vías nuevas para desarrollar un currículo nuevo, que es algo que tendremos que hacer, más centrado en el desarrollo de competencias, más centrado en qué es lo que necesitamos de los jóvenes, etc. El tema de inclusión, necesidades de teoría espacial también abre posibilidades, moderniza una serie de cosas en el sistema ordinario, simplemente en relación con los criterios de evaluación, la titulación, por ejemplo, da un paso muy importante en relación con la titulación, etc. Por lo tanto, abre un conjunto de cosas que tienen que ver con la modernización entendida como ordenación, organización de centros, funcionamiento del sistema, etc. Luego tiene una parte que afecta a menos artículos, pero que es muy importante, que es de equidad. La LOE tuvo un título entero de equidad, y aquí se da un paso más adelante, con todo este debate que ha habido muchas veces muy sesgado en relación con cómo se hace la escolarización de los alumnos, no es que se niegue la libertad de elección, lo que se hace es los padres y las madres podrán seguir eligiendo como toda la vida, el problema no es ese, si el problema es y cuando hay más demanda que oferta, ¿a qué le damos importancia? Le damos importancia a elementos que tienen que ver con la cercanía de residencia, con la renta, con los hermanos, con los hermanos, ¿qué peso relativo? ¿Le dejamos que el centro tenga más libertad para elegir él o le damos más cerrado para que sea más acorde con lo que los padres expresan como voluntad? Hay una parte importante que yo entiendo que ha generado mucho debate, digo a veces muy sesgado, y hay una parte que el número de artículos es menor pero yo creo que es muy importante desde el punto de vista de lo que significa que es la inclusión educativa, que es una ley que apuesta por la inclusión educativa y que abre muchas vías y que incorpora a la propia ley aspectos que la convención de la ONU reconoce que en los informes que hicieron dijeron que la legislación española no estaba adaptada a, bueno, pues yo creo que aquí incorporamos ya una serie de cosas directamente en la ley al margen de que luego haya que hacer otros desarrollos pero ya la ley cambia una serie de cosas luego, si queréis os lo explico ahora y si no después pero, entonces yo creo que la ley es una ley que abre muchas posibilidades y que además permite que más adelante con los cambios que vaya habiendo de gobiernos centrales, autonómicos y demás haya puertas abiertas para poder trabajar yo creo que el efecto que tuvo la ONCE sobre la LOE fue cerrar muchas cosas cerrarlas comprimirlas y hacerlas más difíciles yo creo que ahora lo que hemos conseguido es hacer una ley que abre más y que en la medida en que vayamos avanzando se podrán ir dando más pasos por ejemplo la reforma del currículo que es fundamental ahora haremos una reforma de currículo pero nadie quiere decir que dentro de unos años no haya que ir más allá el hecho de cómo estaba concebido en la ONCE dentro de la propia ley lo hacía muy rígido cualquier cambio yo creo que este sistema de ahora lo abre mucho más y eso se aplica a todos los cambios no sé Enrique si queréis que la dinámica sea que me hagáis alguna pregunta más y os vaya a contestar bueno yo creo que Alejandro nos has puesto el toro en suertes una ley en vuestra opinión o valoración que hace posible que se personalice más la educación entiendo y hay una pregunta en el movimiento asociativo que nace de algo que plantea también la ley hay una posibilidad no pues un mandato de hacer un plan a 10 años para mejorar la capacidad de incorporación de alumnos desde la diversidad en los centros ordinarios ahí hay un sentir del colectivo diciendo en un contexto de recesión económica como el que estamos viviendo de la COVID de las dificultades que estamos observando a nivel socioeconómico vamos a poder desplegar un plan de 10 años que haga transitable las escuelas para todas y todos los niños bueno yo creo que tenemos que hacerlo o sea que decir que las circunstancias sean más favorables o menos es una cosa y que sea un objetivo que debamos perseguir eso no me cabe ninguna duda como yo decía antes la ley tiene varias novedades en relación con la inclusión ya en concreto por un lado introduce dentro de la legislación una serie de aspectos si alguno tenéis curiosidad estoy seguro que vuestras juristas de referencia de formación profesional perdón no lo digo de formación profesional pero por que se fijarán verán que del primer proyecto de ley a lo último que ha salido del congreso se ha avanzado mucho en este tema en el primer proyecto había muy pocas cosas que se incorporaban sin embargo en todo el proceso que hemos tenido las conversaciones que hemos tenido a lo largo del proceso y vosotros con los grupos parlamentarios y tal se han dado pasos muy importantes entonces por ejemplo la ley ya asienta algunas cosas que a mí me parecen muy relevantes por ejemplo la concepción cambia la concepción de que las necesidades educativas especiales es algo que tiene el individuo como un handicap o algo así y en cambio lo cambia como un sistema de barreras a los que debemos dar recursos para superar esto lo introduce la ley en el artículo 73 me parece que es yo creo que eso es un paso muy importante adelante para el plan y para todo en general porque nos permite contribuir a cambiar la percepción que muchas veces ha existido de lo que es la educación de las personas con necesidades educativas especiales y nos permite introducir conceptos como el diseño universal de aprendizaje como la aportación de elementos para superar las barreras etcétera no entra claro a cómo eso debe hacerse en cada centro porque la ley no llega a ese nivel de detalle en un estado como el nuestro además no tendría competencia para llegar a decir absolutamente todo pero sienta eso como una base por ejemplo yo creo que cambia también el concepto en general de la identificación y valoración de las necesidades educativas de este tipo y el papel de las familias y la necesidad de que sean oídas y muy importante también que esto yo recuerdo que en alguna conversación con vosotros si te lo hablamos dice las administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir porque mantienen la participación entre familias y administraciones que no puede ser de otra manera es lógico pero cuando haya discrepancias como lo hace y dice siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo esto parece una cosa que quien no lo conozca igual no le da tanta importancia pero esto permite que ante los tribunales en veces que ha tenido que llevar asuntos a los tribunales para resolver los modos de escolarización pues tengas un soporte muy grande yo quiero un régimen más inclusivo la carga la carga de la prueba de si es posible o no la carga es sobre usted no sobre mí dígame por qué porque no puede ser así por tanto aquí la ley atiende digamos incluye una serie de cosas en este tipo y va haciendo además no en los artículos de 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 inclusión sino en los artículos de ordenación va metiendo diversas cosas para alumnado con necesidades secundarias especiales o por ejemplo como decía antes la posibilidad de abrir la titulación en determinados niveles cosa que hasta ahora estaba mucho más limitada y dificultada entonces yo creo que en ese sentido la propia ley ya ha introducido toda una serie de cosas ahora es verdad que para eso necesitamos dar más pasos adelante y ver cómo bueno y vale está puesto el principio pero ahora cómo lo hacemos y eso es una cosa que marca el plan y lo que tenemos que desarrollar ahora no es que empecemos a desarrollarlo ahora eso ya lo sabéis ya hemos hecho por ejemplo trabajo de algunos sistemas o países de referencia que nos pueden valer hemos hecho un análisis de qué está pasando en las comunidades autónomas porque hay comunidades autónomas que llevan distintos niveles de tratamiento y distintas velocidades por así decir y hemos hecho ese análisis también para ver realmente cómo está y estamos además haciendo un análisis de experiencias innovadoras que hay comunidades que están haciendo yo personalmente he tenido ocasión de conocer entonces cuando cuando el plan lo cerremos digo lo empezamos a elaborar que no es el caso pero cuando lo cerremos pues evidentemente tenemos que tener en cuenta todo eso yo quiero decir dos cosas ya sé que me enrollo mucho pero no te preocupes me aterrizo quiero decir dos cosas una estamos hablando de un plan a 10 años vista ¿por qué estamos hablando de un plan a 10 años vista? porque hombre sabemos que el proceso es complejo y que además hay distintas posibilidades yo no me atrevo a decir ahora si la opción más general debe ser que todos los centros tengan todos los recursos o que pueda haber territorialización de algunos etcétera esto es un tema a hablar porque evidentemente no es trivial y hay que ver cómo se hace pero por otro lado en 10 años como digo van a pasar administraciones de todo tipo por todos lados por tanto debemos incluso entre vosotros o sea los que estáis ahora en vuestras organizaciones estarán otras personas dentro de 10 años si es la vida y entonces tenemos que hacer que todo esto sea un objetivo común debemos conseguir que sea lo más común posible porque si no naufragará en algún momento porque quien no se sinta vinculado a ello cuando tenga ocasión de intervenir dirá aquello lo vamos a olvidar entonces yo creo que esto es un elemento importante y además hay que hacer una cuantificación económica está claro que hay que hacerlo porque si no son bonitas palabras hay medidas que sin duda costará menos poner en marcha pero habrá otras que costará más poner en marcha cuando digo más más recursos me refiero y yo creo que eso es lo que tenemos la obligación de valorar todos hay cosas de la ley que no han cambiado pese a todo el ruido que ha habido porque el artículo 74.1 decía y dice porque eso no ha cambiado en su última parte dice la escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial que podrá extenderse hasta los 21 años solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios es decir que no es que queramos acabar con centros de educación especial ya lo decía eso entonces lo que hay que hacer es que en ese plan que tenemos que desarrollar con las comunidades autónomas y con las organizaciones que representéis al sector obviamente lo tenemos que cerrar con todos vosotros es donde debemos concretar eso ¿te parece Alejandro? ahora hablamos un poco del futuro el despliegue de cómo veis a los centros de educación especial y qué papel pueden jugar pero para un poco cerrar el tema de este plan a 10 años a nosotros nos preocupa mucho la gobernanza de un plan me refiero a que en un marco muy general todo lo que podemos decir puede transformarse en cosas muy distintas en la realidad concreta y ahí sí que hay como unas demandas del sector en cuanto a un compromiso de inversión a un equipamiento básico de las escuelas de su propia accesibilidad de la accesibilidad cognitiva de la inversión para eliminar algo que nos preocupa y que la COVID está siendo pues una barrera importantísima que es la brecha digital la formación del profesorado que vemos que muchos profesores y profesoras todavía no se sienten llamados a ser maestros y maestras de todos y todas ¿no? en ese sentido ¿crees que será posible establecer unos indicadores consensuados acordados con las comunidades autónomas de avance? porque eso también era una exigencia de Naciones Unidas uno ver cómo podemos concretar las necesidades qué coste tiene y qué plan podemos desplegar para desarrollarlo ¿crees que habría suficiente consenso entre comunidades y Estado para llegar a ese acuerdo de macroindicadores? bueno yo creo yo creo que puede haberlo Enrique vamos a ver partimos de una situación coyunturalmente complicada coyunturalmente espero que la compartáis conmigo y es que todo el debate que se ha generado muy falso sobre la educación especial en la tramitación de la ley pues dificulta las cosas porque ha puesto ha levantado suspicacias cosas que en realidad no deberían pero las ha levantado y eso hay que bajar eso calmar un poco ese ambiente y decir oye estamos queriendo contar con todos para tirar adelante pero yo por lo que veo esta es opinión personal pero por lo que yo veo con las comunidades autónomas en las reuniones que tenemos con ellos hay un grado muy grande de acuerdo en muchas cosas lo que trasciende a la opinión pública muchas veces son más las desavenencias y a veces son desavenencias más externas por decirlo así que realmente de fondo porque quien tiene que gestionar se encuentra todos con ese mismo problema y yo en las comisiones generales de educación están representados los viceconsejeros secretarios autonómicos como que se llame en cada comunidad autónoma y la presido yo oye tenemos un grado de acuerdo bastante grande por eso yo sí confío cuando digo yo sí confío en que haya acuerdos tenemos tres tipos de instrumentos básicamente para hacerlo y el margen de que grado de acuerdo no aconsellamos pues eso lo tenemos que ver pero tenemos tres tipos de instrumentos uno es la normativa es lo que dice la ley lo que a partir de la ley digan las normas que vayan saliendo o bien específicas o bien generales porque en ordenación o en tal tendrá que decirse cosas sobre titulación promoción etcétera que afectarán al alumnado con sus actividades de diversas especiales aunque no sea una normativa específica para ellos eso lógicamente es una primera línea una segunda línea es la que podríamos llamar planes estratégicos como por ejemplo nosotros ahora mismo estamos desarrollando un plan estratégico importante en formación profesional que se está llevando adelante con una serie de compromisos con las comunidades autónomas como la ampliación de plazas etcétera y bueno pues se está llevando a cabo mediante un plan que es el trabajo con las comunidades autónomas y que aprueba el gobierno finalmente no es un real decreto no es tal pero es un plan estratégico que tiene una formalización y un tercer nivel un poco más digamos por así decir jerárquicamente más bajo pero muy importante que son los acuerdos de la conferencia sectorial o sea quiero decir que puede aunque no haya un plan estratégico formulado como tal puede haber acuerdos de la conferencia sectorial sobre aspectos concretos tan concretos como se quiera o más generales yo creo que algunos de los aspectos que tú mencionas se tendrán que acomodar en los tres en los tres tipos de cosas yo creo que esa es parte de la reflexión que tenemos ahora mismo del debate que tenemos que tener con las comunidades autónomas y con vosotros con las organizaciones para ver exactamente cómo lo completamos todo eso hay que tener en cuenta que las limitaciones y miro a las juristas así de refilón digo refilón porque están a un lado de la pantalla que ellas entienden perfectamente y es que el Estado en una situación como la española tiene capacidad para determinadas cosas y no tiene otras hay cosas que la ley dice las administraciones educativas harán y son las administraciones educativas pero porque eso es digamos muy habitual si me permitís un pequeño inciso cuando hicimos yo no estuve en el equipo que la hizo pero estaba en el ministerio en esa época la LOXE la LOXE se dictaban un montón de cosas que cuando hicimos la LOE que entonces sí que tuve alguna responsabilidad nos dijeron que era imposible de formular como en la LOXE porque sencillamente la doctrina del Tribunal Constitucional sobre cómo debía regularse la legislación básica había cambiado y que entonces que por ejemplo algunas de las cosas que nosotros en la LOXE dábamos habilitaciones al gobierno para tal o tal que ya no se podían hacer así entonces creo que hay cosas pero dicho eso de todos modos hay que encajar cada cosa en su sitio y hacer todo de acuerdo con ello esa gobernanza de ese plan o de ese despliegue de la ley donde como dices bueno pues el movimiento asociativo también tiene expectativas de participar y brevemente ¿qué oportunidad nos puede generar de inversión y avance los fondos de reconstrucción en lo que tiene que ver con el despliegue de la ley? bueno pues en algunas cosas claramente claramente sí porque ahí digamos dentro del mecanismo de recuperación que se pone en marcha y lo que el gobierno ha mandado a Bruselas hay cosas que intervienen en educación que aunque incluso no mencione expresamente la inclusión es aplicable por ejemplo todo el plan de digitalización y los recursos que hay en digitalización yo creo que debe contemplar lo que tú decías de por ejemplo la accesibilidad en ese tipo de cosas no es necesario que vaya en un apartado específico pero sí dentro de esos planes tiene que ir ahí hay cosas que no dependen de nuestro ministerio dependen de otros por ejemplo hay fondos de recuperación para adaptación a las transiciones verdes etcétera que se está produciendo por ejemplo de edificios y una de las cosas que dice es que se prestará a las administraciones porque eso es a través de las comunidades y de los ayuntamientos que se prestará atención especial a los equipamientos sanitarios educativos etcétera pues ahí hay una oportunidad de inversiones digamos físicas o sea no de otras cosas físicas en algunas cosas entonces en eso es lo que estamos trabajando ahora mismo en ver todo esto el plan nuestro ya está mandado a Bruselas pero todavía no ha habido respuesta y por tanto digamos hasta que no la haya no vamos a poder cerrar absolutamente todo pero yo creo que es el momento de incluir algunas cosas hay otras que es evidente que hay que hacer que llevan otra dinámica otra lógica pero que hay que hacer estabas mencionando la formación docente yo creo que es muy importante que en las reformas que se produzcan de la formación docente pues que haya una mayor presencia de este tipo de cuestiones y eso tiene más relación con otra de las disposiciones adicionales que la ley ha metido que es la revisión de la profesión docente un plan también de revisión de la profesión docente donde una parte no digo que sea todo una parte es la formación y la formación inicial y yo creo que ahí es donde hay que aprobar hay que perdón aprovechar todas estas oportunidades porque porque como dice un amigo dice es que en educación todo está relacionado con todo y recíprocamente entonces claro tienes un cambio de estos no es un cambio que afecte a estas cositas es un cambio sistémico y tiene que afectar al profesorado a la organización de los centros y a otra serie de cuestiones a las AMPAs a todos nosotros estamos desde luego decididos a ello eso sí quiero decirlo desde el ministerio estamos firmemente comprometidos con ir dando esos pasos hacia la inclusión en las coordenadas que se mencionó pero estamos comprometidos ¿me permites Alejandro que hemos hablado un poco como de proyecto para la extensión de la educación inclusiva nos podrías dar unas pistas de cómo tú visualizas la educación especial en este nuevo momento y su posible pues evolución o transformación o despliegue mira a mí a mí lo que me gustaría yo hasta me atrevo a hacer alguna alguna nota personal ¿no? yo trabajé en un colegio de EGB al salir de la carrera estuve trabajando en un colegio que era una cooperativa de padres de aquí de Madrid y en el año 78 o 79 hace ya unos añitos escolarizamos a un niño con síndrome de Down que es el primero que yo vi escolarizado en un centro ordinario no sé si hubo algún otro pero no creo que por la época no podía haber muchísimos más pero bueno lo escolarizamos y fue adelante y entonces aquello era algo que chocaba incluso a colegios con una magnífica intención chocaba no de generarse rechazo obviamente que no pero dudas de cómo hacemos y qué tal y sin embargo todos unos años después bueno pues eso ya está superado no digo que no haya problemas puntuales de unas cosas y de otras bien los haremos pero hombre en general hay cosas que ya se han superado me decía un buen amigo hace poco una ley que ha sacado Canarias sobre este o alguna norma sobre este tipo de cuestiones y decía oye yo me acuerdo todavía cuando la 11 ponía el grito en el cielo porque los niños ciegos se escolarizasen en centros ordinarios hace no sé cuántos años y eso hoy no es quiero decir puede haber casos porque los niños sordociegos por ejemplo oye algunos tienen tantas dificultades que es más complejo y por tanto yo no quiero en esto pontificar porque además tampoco es el campo en el que yo domine más pero yo entiendo que puede haber determinadas determinadas discapacidades que dificulten mucho una vida plenamente incluida en un centro ordinario pero yo creo que hay muchas más posibilidades de seguir avanzando y que cosas que hoy nos llaman la atención dentro de 10 años ya no llamen tanto la atención yo creo que aquí tenemos un desafío fundamental por delante sobre todo que es el de la discapacidad intelectual básicamente de grosso modo no es lo único pero ese es un campo que todavía no hemos avanzado a mí me parece que hay oportunidades para que podamos avanzar en eso y vayamos dando los pasos con la velocidad que todos nos sintamos capaces de darnos pero que que me gustaría y que creo que se puede conseguir pues que no haya casos como el de Alejandro y Rubén que para que escolaricen en un centro ordinario tengan que ir a esperar hasta la ONU pasando por todos los tribunales y yo creo que tenemos una oportunidad de hacerlo yo creo que ha habido bueno pues campañas interesadas que han tergiversado esto y cuando dice Madrid que ahora va a tener una ley para proteger la educación especial no hace falta protegerla lo que hace falta es ver cómo encaja todo este sistema y a mí que me gustaría que los centros ordinarios igual que han podido ir incluyendo a más alumnado pues este parón que hemos tenido siga avanzando y pues pueda incluir a todos aquellos que puedan en esas circunstancias que sus familias lo deseen porque en última instancia lo que es es un proceso de inclusión social y cuando la ley habla de que los centros de educación especial se configuran como centros de referencia mucha gente nos dice bueno pero ¿cuál sería la visión que tiene o el nuevo propósito de estos centros en el espíritu de la LONLOE? Bueno yo es que creo que hay vamos a ver eso lo que hace es también digamos abrir en el sentido de lo que decía antes abrir posibilidades nuevas ¿por qué? pues porque no todas las necesidades que hay en un sistema en el sistema educativo se atienden por profesionales que están integrados en los centros tenemos equipos de atención que son que cubren una zona la inspección no está ubicada en cada centro sino que son equipos de inspección que van en tal entonces la idea es ¿dónde tenemos hoy por hoy los casos más complejos que hoy nos enfrentamos en educación especial? en buena medida en centros de educación especial hay muchos especialistas profesores preparados y especialistas que trabajan allí hombre parece lógico que parte de su trabajo pueda ser asesorar y trabajar y eso se refiere en el término de centros de referencia trabajar con quien no tiene tanta formación pero tiene que cumplir esa función nos han criticado por decir no claro es que lo que estáis planteando es que hagan doble jornada no hombre por favor en fin esto es una cosa trivial yo creo que no merece la pena ni contrarrecirla hay maneras y maneras de trabajar en que un profesor o un especialista puede dedicar una parte de su tiempo en un centro de educación especial y otra parte en un centro ordinario estas son cosas que en el sistema educativo se hacen habitualmente y no podemos decir un modelo único porque también las realidades son muy diversas no hay centros rurales agrupados en todas las comunidades autónomas por igual porque hay comunidades mucho más rurales y otras que son menos entonces este tipo de cuestiones pues se afrontan un poco del mismo modo una cosa que se ha perdido en los últimos años los años desde la crisis para acá en los centros educativos ha sido el personal de apoyo personal que muchos de ellos son especialistas o sea no son simplemente digamos monitores de comedor son personal plenamente especialista que estaba más presente en centros educativos y que ante las reducciones económicas que hubo más que prescindir de docentes se fue prescindiendo de este tipo de personal y el sistema educativo español tiene un déficit ahí porque se ve en los datos internacionales en profesorado no tantísimo pero en este personal sí yo creo que por ejemplo esto es fundamental para que los centros ordinarios puedan atender a determinado alumnado porque si no no va a ser posible en eso estamos de acuerdo muchas familias dicen que no tienen capacidad de elección porque en el espacio ordinario no hay todavía una dotación de accesibilidad de servicios especializados que le hacen a la familia pensar que su hijo o hija puede estar creo que que sí que es un tema claro porque como tú decías ¿no? esto es un tema sistémico no es que la educación especial tenga que cambiar es que para que las cosas evolucionen la ley tendrá que plantearse las ratios tendrá que plantearse que a lo mejor haya más profesionales o especializados personas especializadas o colegios que tengan mayor atención a la diversidad tengan más apoyos ¿no? y en ese sentido creemos que 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 es muy importante que la política de la de la inclusión y de la diversidad sea algo que mucha parte de la comunidad educativa entienda que a todos y a todas nos incumbe porque a veces parece que somos un sector y no no somos una parte del sistema educativo sino que tenemos que estar en en todo entonces ya finalizando porque ya va llegando la hora nos pasamos cuatro minutos del tiempo que que tenías previsto nos gustaría preguntarte por el despliegue sabemos que hay en audiencia en consulta pública una ley de FP para para las personas para los niños y niñas o los jóvenes con discapacidad discapacidad intelectual la transición a la vida adulta una preparación laboral una titulación adaptada que no suspendan eternamente durante todo su transcurso durante el sistema ¿no? y que haya titulaciones adecuadas por ejemplo como sabes la subcuota de función pública la subcuota del 2% para personas con discapacidad intelectual muchas veces muchas personas que quieren optar no tienen un una titulación que acredite qué competencias han ido adquiriendo ¿no? sabemos que bueno que ahora nos vas a contar un poco qué líneas están ahí ¿habrá algún real decreto alguna normativa sobre educación inclusiva que un poco atornille todos estos objetivos y temas que estamos tratando? vamos a ver nosotros ahora bueno la ley de FP es otra cosa distinta porque no es un despliegue de esta ley es otra ley diferente que se está preparando que se está preparando y que bueno yo la conozco pero pero hay una secretaría general de FP en el ministerio que es quien la lleva directamente y no sé si habéis tenido algún contacto o no pero si no lo debéis tener para todos estos temas en lo que es el desarrollo general de la ley nosotros ahora mismo lo que tenemos ya encima de la mesa es todo una especie de borrador todavía de tablero de qué significa todo el desarrollo de la ley porque claro la ley tiene muchas cosas que cambian algunas son pequeñas pero afectan por ejemplo la inspección el acceso a la inspección se pide que se haga personas que tengan ocho años de antigüedad en lugar de seis que decía es una cosa menor pero eso habrá que trasladarlo a la normativa concreta de acceso a la función pública docente es una cosa menor pero es hay otras cosas como el currículo que hay que cambiar completamente porque hay que hacerlo completamente nuevo nosotros lo que estamos ahora trabajando es con un cuadro que ya tenemos que hemos tenido que cerrar no empezar a elaborar pero cerrar cuando se ha elaborado la ley porque ha habido muchas cosas que han ido cambiando a lo largo del proceso de tramitación y por tanto había que ver cómo quedaba que son aquellas cosas que tenemos nosotros que hacer un desarrollo estatal y que no requieren desarrollo por parte de las comunidades autónomas hay cosas que por ejemplo modificaciones que hay en el sistema de becas menor nosotros lo hacemos y luego de ahí salen las convocatorias ya las comunidades pueden hacer sus sistemas de becas pero no es un desarrollo por decirlo así de lo nuestro sino que es un complemento hay cosas que nosotros tenemos que hacer y tienen que desarrollar las comunidades autónomas de ahí entran todos los temas de ordenación de organización del sistema etc luego hay cuestiones que tienen que hacer directamente las administraciones educativas directamente y luego hay los compromisos que tenemos en las adicionales y demás de cosas que tenemos que hacer este es uno concreto pero tenemos otro para el desarrollo del CO3 tenemos otro para el desarrollo de la profesión docente hay uno para las enseñanzas artísticas sobre todo las superiores o sea que hay varias cosas más que hay que hacer entonces ahora mismo lo que estamos es haciendo todo eso para ver cuál es el mejor procedimiento si ir a reales decretos separados a reales decretos integrados unos separados y otros integrados o sea digamos que en la fase normativa de preparación de la normativa que estamos que lo queremos cerrar enseguida porque si no se dilata todo mucho pero estamos justo estos días pasando revista a ver cómo va a quedar eso entonces tan pronto como vayamos teniendo respuesta a todo esto hablaremos con vosotros obviamente y lo iréis viendo un poco cómo va todo el proceso porque dentro de las propias cosas de inclusión hay cosas que la ley dice las administraciones educativas harán y por tanto es dudoso que nosotros podamos hacer pero hay cosas que a lo mejor sí podemos hacer por la vía en fin ver exactamente de qué digas entonces justamente justamente estamos en ello esta semana pasada que se nos alteró mucho la vida en Madrid esta semana actual debemos aprovechar un poco más y la que viene esperamos como muy tarde cerrar esta fase y ponernos a lo otro pues estaremos muy pendientes de por dónde se canaliza el despliegue y en ese sentido pues sabes también nuestra vocación contributiva también reivindicativa para poder bueno pues hacer entre todos posible este elemento tan fundamental de nuestra sociedad porque además la educación inclusiva tú sabes que desde Plena Inclusión tenemos una especial preocupación porque los contextos de crecimiento necesitan unas condiciones y el crecimiento de los niños y niñas pasa por que haya unos acuerdos básicos de convivencia la convivencia supone asumir la diversidad de las otras y de los otros y de respetar también y promover los derechos de aquellos que son distintos yo recuerdo un padre que hablaba a mí me gustaría que la educación inclusiva significara la capacidad de poder elegir el colegio de mis hijos de mis hijos en este caso porque eran varios y uno tenía discapacidad y bueno pues por el contexto no podía ir con sus hermanos y hermanas en ese sentido yo creo que una de las mejores inversiones de futuro para nuestra sociedad para que sea inclusiva sostenible etcétera etcétera tiene que ser el éxito de la ley que no podría ser una ley ni de unos ni de otros y ahí sí que sí que te lanzamos y sabemos que compartes la preocupación de plena inclusión de que cuando hay mucha confrontación generalmente los perjudicados son la parte más débil y la parte más débil pues ya sabes por dónde anda así que agradecerte este espacio que nos has dedicado esta parte de tu tiempo desde una dotes didácticas y pedagógicas que tienes para acercarnos la ley ponernos a vuestra disposición saludar a la ministra a todo el equipo y ahora bueno pues seguiremos la jornada pues haciendo un pequeño una pequeña descripción del contenido de la ley porque sí que hemos hecho esa tarea para poder transmitir a la gente de manera más clara qué dice qué no dice qué cambia qué no cambia así que muchísimas gracias secretario de estado muchas gracias a vosotros Enrique sabes que que nos tenéis aquí para para seguir en contacto y además ya que lo dices yo quiero agradeceros y siempre la actitud que tenéis en fin equilibrada y templada en estas cosas porque a veces cuando las cosas se decía antes se agudizan hay veces que es que al final es el perjuicio para el más débil como tú dices así que nada muchas gracias encantado de estar otra vez con vosotros y seguimos en contacto muchas gracias por el fin de semana pues agradecemos al secretario de estado su participación y nos pasa un poquito de tiempo pero yo creo que era un tema de máximo interés y ya rápidamente le cedemos la palabra a Inés de Araoz que nos va a hacer esa explicación un repaso de cómo ha quedado la ley y qué elementos cambian aquellos que no así que Inés muchas gracias Enrique ¿me escucháis bien? ¿Sí? Sí Vale Bueno pues mi presentación va a pasar por una parte previa que es unos elementos iniciales o unas cuestiones que me gustaría por lo menos refrescar muy cortita cuál es la situación actual y el contenido de la ley y además en algunos casos haciendo una comparación respecto a la a la ley anterior a los cambios que se han producido con estas ideas clave y sobre todo partiendo del posicionamiento de plena inclusión en materia de educación del año 2017 y de acorde a lo que establece la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad nosotros cuando hablamos de educación inclusiva lo que nos gustaría aclarar es que educación inclusiva es cuando el niño y su familia tienen los apoyos que precisan y reúnen los requisitos de que hay presencia en el aula participación porque participa del aula y participa de la vida y de la comunidad educativa y progreso porque se produce un avance y partimos además de que todos los niños y niñas pueden progresar y pueden avanzar para ello que es necesario pues es necesario que se den unos apoyos que haya medidas curriculares si se precisan que sea individualizado que haya medidas organizativas como puede ser organizar de alguna manera concreta el espacio escolar si a lo mejor el niño o la niña tiene dificultades de orientación pues a lo mejor se pueden poner unos carteles o se puede cambiar el lugar donde se encuentra el aula etcétera ¿sí? perdona que te interrumpa hay algunas personas en el chat y por grupos de whatsapp que nos dicen que no se ve tu presentación ¿te importa cargarla otra vez? sí o sea que no me importa yo la veo bien pero la gente no la está viendo bien por lo que nos dicen que confirmen si la ven o no la ven sí ahora ahora parece que sí ahora parece que sí gracias nada bueno pues para cuando hablamos de apoyos nos estamos refiriendo no solamente a medidas curriculares sino medidas de organización del centro o medidas de organización del aula medidas metodológicas hay ciertas metodologías que per se no son inclusivas pero sí que favorecen el poder fomentar o promover la inclusión en el aula y que sea una realidad y medidas sociales que tienen que ver pues con todo todo lo que podemos hacer para entender para que todo el colegio asuma pues que la diversidad es una riqueza para evitar situaciones de acoso pues tiene que ver con planes de convivencia etcétera en este sentido bueno pues bueno me gustaría decir que cuando en esta diapositiva hablo de integración y de segregación no tiene ningún tipo de connotación peyorativa y desde luego partimos de la idea de que los centros de educación especial son absolutamente necesarios ahora mismo es incuestionable y como veremos en la propia disposición adicional cuarta su existencia sigue siendo incuestionable entonces es una forma de decir simplemente que se encuentran en un recurso apartado donde se reúne un grupo de niños con características similares pero no quiere decir nada más en este sentido cuando hablamos de los apoyos que se precisan si estamos si nos referimos a un ambiente normalizado en el que el alumno y la familia tienen los apoyos que precisan estaremos hablando de inclusión y de esa inclusión que es presencia permanencia y progreso de la que habla la convención cuando son insuficientes estamos hablando de integración y cuando existe integración se producen fracasos y se producen fracasos que muchas veces llevan o bien a ir a procedimientos judiciales o bien a un cambio de modalidad de escolarización donde el alumno pasa de estar en ese centro ordinario a un centro de educación especial cuando hablamos de un centro de educación especial que cuenta con los apoyos necesarios también estaremos en una situación que diríamos segregada pero por lo que ya he comentado sin ningún tipo de connotación simplemente es porque ese centro reúne a un grupo homogéneo de alumnos con ciertas características en un entorno apartado pero nada más aunque sí que es verdad que además muchos centros de educación especial realizan algunas actividades para fomentar esa inclusión más social pero aún así son aulas donde la clase se da donde solo asisten alumnos con determinadas características y en rojo está la parte de segregación donde se debe de considerar que en ningún caso es admisible un centro de educación especial insuficiente de acuerdo a la convención y ahora hablaremos de ella pues ni la opción de integración ni la opción de segregación cumplen con los requisitos del derecho a la educación inclusiva y por tanto hemos puesto una mariposa porque se requiere una transformación de ambos para poder llegar a una solución o a una escolarización inclusiva pero además cuando hablamos de educación inclusiva tenemos que partir de que esto es un derecho es un derecho consagrado en la convención sobre derechos de las personas con discapacidad que está en vigor en España desde el año 2008 España firmó en el año 2007 la convención y está entró en vigor en el año 2008 junto con el protocolo facultativo que firmamos y que el Tribunal Supremo ya ha dicho en una sentencia del año 2018 que desde el momento en el que hemos firmado la convención y el protocolo estamos reconociendo la competencia del comité sobre derechos de las personas con discapacidad y qué significa que hayamos firmado la convención porque muchas veces cuando hablamos de la convención parece como que es algo que está ahí que es una entelequia pero qué obligaciones nos genera bueno pues hay una ley del año 2014 que define cuál es el valor que tienen los tratados internacionales la primera cuestión que debemos de resaltar es que es de aplicación directa y que forma parte del derecho interno es decir para que la convención lo que dice la convención y el artículo 24 en concreto sobre educación sea aplicable no me hace falta reformar mi legislación interna no me hace falta reformar la LOMLOE aunque sí que es verdad que la propia LOMLOE dice que una de sus uno de sus motivos de ser es realizar o dar pasos hacia una educación inclusiva como la que describe el artículo 24 de la convención otra duda que podríamos plantearnos es hasta qué punto obliga al Estado y a las comunidades autónomas porque como sabéis España es un Estado de autonomías donde hay competencias exclusivas del Estado competencias exclusivas de las comunidades autónomas y competencias concurrentes en el caso de educación existen competencias concurrentes por un lado el Estado tiene competencia precisamente para desarrollar el derecho fundamental a la educación que lo tenemos desarrollado en la ley orgánica de educación de la que se acaba de aprobar ahora en su nueva forma de redacción y tenemos otra del año 85 que regula otras cuestiones y las comunidades autónomas tienen competencias en todo lo que es el desarrollo y ejecución y delimitación de ese contenido más material o ese contenido más sobre el terreno sobre la práctica del derecho a la educación pero en relación a la constitución por tanto la constitución es nuestra norma suprema y por debajo estaría el tratado internacional en este caso la constitución y por debajo del tratado internacional ya estarían las leyes orgánicas que son las que desarrollan derechos fundamentales ¿qué es lo que nos dice y que es interesante también saber? bueno pues que la convención sobre derechos de las personas con discapacidad es un tratado de derechos humanos y que como tal tratado debe de utilizarse para interpretar la constitución eso significa que el artículo 24 de la convención es un instrumento interpretativo del artículo de nuestra constitución que regula la educación y no podemos desconocer su contenido hay que tenerlo en cuenta ¿y qué ocurre en caso de conflicto? pues por ejemplo un conflicto entre una ley y la convención o un conflicto incluso la ley orgánica o un conflicto entre normativa de desarrollo de las comunidades autónomas y el tratado internacional bueno pues prevalece el tratado internacional por lo que ya he dicho porque tiene un rango una jerarquía superior pero es que además como sabéis seguro que habéis oído hablar que el comité sobre personas sobre derechos de las personas con discapacidad ha emitido algunas normas que desarrollan el contenido de la convención como pueden ser la observación general 4 y el informe que hizo sobre España de condena que derivaba del protocolo facultativo que como os he dicho ya hemos firmado bueno pues el tribunal constitucional ya ha dicho y como he comentado antes hay una sentencia del 2018 del tribunal supremo que dicen que España al firmar la convención reconoce la competencia del comité y por tanto cuando se hace esta interpretación de la constitución también hay que tener en cuenta lo que dice la observación general 1 y lo que dicen otras normas interpretativas otros documentos interpretativos del comité esto un poco en función pero ¿qué es lo que ocurre cuando hablamos de este derecho? porque como sabéis ha habido mucho debate sobre si se van a cerrar los centros de educación especial si se va a hacer ahora ¿qué va a pasar con los niños que ahora están escolarizados en centros de educación especial? bueno hay que partir de que el derecho a la educación es un derecho cultural y por tanto es un derecho de realización progresiva a nosotros la convención nos impone una obligación ya que las hemos firmado pero nos impone una obligación que hay que ir realizando progresivamente esto no se exige en el plazo de un año ni se exige en el plazo de dos años ni en el de cinco años sino que lo que nos obliga es a dar pasos hacia adelante como la LOMLOE que establece algunas mejoras en relación a la consecución de la educación inclusiva y lo que sí que nos impone es la obligación de no dar pasos hacia atrás no puede haber una regresión en los derechos por tanto como veis ahí en la diapositiva abajo nos pone tenemos la obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos para lograr progresivamente la plena efectividad hay algunas medidas que imponen o que suponen una carga económica suponen un desembolso económico o deben de llevar asociado un presupuesto y hay otras que no tienen este no suponen una carga económica ¿no? pero bueno eso lo sabrá mejor y una el ministerio y una cuestión que sí que aclara la observación general 4 de la que hablaba antes es que esta plena realización es decir cuando de aquí a 30 o 40 años o los que sean pretendamos tener un sistema educativo inclusivo lo que nos aclara esta observación es que no es compatible un doble sistema dos sistemas diferentes un ordinario y uno segregado por tanto hay que dar pasos hacia esa confluencia de sistemas que deben de ser uno solo el cómo bueno pues el cómo ya veremos pero desde luego ahora veremos el contenido de la disposición transitoria cuarta pero esta confluencia de sistemas no pasa tampoco por una eliminación de los centros de educación especial interesante también es la evolución jurisprudencial porque como vamos a ver ahora la reforma que se ha realizado de la LOMLOE ya es conforme o va de acuerdo a dos sentencias especialmente importantes una del año 2014 del Tribunal Constitucional y esta del año 2017 del Tribunal Supremo y que nos dicen estas dos sentencias primero que la educación inclusiva no la educación sino la educación inclusiva tiene una dimensión netamente constitucional es decir forma parte del derecho fundamental forma parte de ese bloque constitucional que debemos de defender y que supone eso pues supone una cuestión muy importante y es que cuando queramos acudir a un tribunal para defender esta dimensión constitucional del derecho podemos ir a un procedimiento especial de protección de derechos fundamentales que es mucho más ágil y mucho más rápido que un contencioso administrativo otro tema importante es que el derecho a la igualdad exige la escolarización en centros ordinarios y exige ordena debemos de suponer que existe una orden una obligación de las administraciones autonómicas que son las que ejecutan de poner a disposición medios relacionados con conseguir esa educación específica personalizada y efectiva y esto ya lo han dicho los tribunales españoles hace años y que nos dice además que estas medidas que se pongan en marcha por parte de la administración educativa tienen que ser efectivas tiene que medirse su efectividad y es una obligación de resultado no vale con que yo ponga un medio o ponga en marcha una medida sino que tengo que obtener resultados con esa puesta en marcha de medidas y por último muy importante el tema del juicio de proporcionalidad como vamos a ver ahora hay algunos artículos y ya lo ha comentado Alejandro Triana hay algunos artículos que hablan de ese momento en el que puede haber una falta de acuerdo entre la administración educativa la propuesta de escolarización y las familias y donde se ha establecido en la nueva LOMLOE esa posibilidad o esa necesidad de regular la forma por la que resolver esas controversias y que además debe de ser una resolución favorable a la educación o a la escolarización inclusiva ¿por qué? pues como veis aquí el Tribunal Supremo ya ha dicho que hay que escolarizar en centros ordinarios y que solamente cabe acudir al centro de educación especial si se han agotado todos los esfuerzos a la integración y por ese caso si todo lo demás ha fracasado ya no estaríamos vulnerando el derecho a la educación y sí que estaría justificado un trato diferente pero previamente hay que acreditar que se ha intentado la escolarización en un centro ordinario y que ha fracasado o que no ha sido posible de ninguna de las maneras ¿y quién tiene obligación de demostrar que se han intentado y que no se ha podido realizar? bueno pues la carga la tiene la administración el centro educativo la administración educativa competente debe de explicar por qué no se ha podido escolarizar al alumno y por qué ha supuesto una carga indebida o desproporcionada que es lo que establece algunos aspectos de esta ley de educación bueno pues en primer lugar me gustaría decir que el artículo 74 1 de la LOMLOE de la nueva ley de orgánica de educación no cambia lo que ya establecía la anterior ley o la anterior versión de la ley por decirlo de alguna manera porque se sigue estableciendo que cuando las necesidades del alumnado no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad se escolarizará en unidades o centros de educación especial como bueno pues de acuerdo a la interpretación del tribunal supremo y constitucional cuando se haya intentado todo lo anterior y no haya sido posible que es lo que que es alguna otra una cuestión que sí que cambia en la en la LOMLOE se mantiene la escolarización en base al informe de profesionales pero se establece que va a haber las administraciones educativas autonómicas van a establecer un procedimiento para determinar cómo se va a realizar este informe eso ya ocurre ahora bueno pues con las normas autonómicas que establecen los procedimientos de escolarización de alumnado con necesidades educativas especiales pero algún cambio tendrá que haber porque como vamos a ver ahora sí que la nueva ley establece alguna modificación un añadido que sí que es importante en el artículo 74.2 es que las administraciones educativas autonómicas deben regular estos procedimientos para resolver las discrepancias que puedan surgir cuando haya desacuerdo en la modalidad de escolarización propuesta siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren la preferencia por el régimen más inclusivo pero como veis aquí es una competencia o es algo que queda en el tejado o de alguna manera queda dentro de cada administración autonómica cada comunidad autónoma el cómo lo va a regular y se tiene únicamente que mantener dentro de este marco general que establece la ley orgánica de educación otra cuestión importante que establece la LOMBLOE y que como veis aquí no tiene ningún cambio significativo en relación a lo que contemplaba la LOMBLOE es que se habla de que hay que tender a lograr que la escolarización y la evaluación del grado de consecución de objetivos tiene que servir para proporcionar orientación de acuerdo a la atención educativa que se prevé pero que esto puede tener repercusiones en el régimen de escolarización pero que el régimen de escolarización siempre debe tender a esta continuidad o progresión y permanencia del alumnado en el régimen más inclusivo posible pero como veis aquí abajo la anterior LOMBLOE hablaba ya del régimen de mayor integración lo cual es ha cambiado la terminología pero el espíritu de la norma es exactamente el mismo una cuestión que sí que es una novedad y desde plena inclusión propusimos una enmienda relacionada con esto es que se tiene de alguna manera que ajustar los recursos en el aula teniendo en cuenta que cuando está escolarizado en el aula un alumno con necesidades educativas especiales de alguna manera hay que establecer o hay que tener en cuenta que la ratio de alumno profesor puede tener que disminuir puede que tengamos que tenerlo en cuenta nosotros propusimos que cada alumno con necesidades educativas especiales en el aula contase como dos alumnos y así se fuera disminuyendo la ratio pero bueno aquí el ministerio ha optado por no cerrarlo tanto y entiendo que porque piensan que que ello de alguna manera excede las competencias que tienen pero sí que han apuntado que se puede reducir alguna comunidad autónoma ya lo tiene así como por ejemplo la de Galicia y otra cuestión que para nosotros era vital y es que cuando hablábamos de esos apoyos que se precisan en el aula nosotros solicitábamos que se tuvieran en cuenta los recursos y apoyos complementarios como veis en esta comparativa se ha conseguido esta propuesta que habíamos realizado porque no se va a poder nunca llegar a atender o a escolarizar adecuadamente alumnado con necesidad especial y sobre todo derivada de discapacidad intelectual y algunas otras adecuadamente en un centro ordinario si no hay apoyos complementarios y por apoyos complementarios no entendemos únicamente un profesor de pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje sino entendemos fisioterapia es decir entendemos todos esos recursos que están ahora a disposición en los centros de educación especial y que precisan estos alumnos y que no se debe de poner en duda que precisan y que hay que ir incorporando a esa escolarización inclusiva en centros ordinarios y por último la disposición adicional cuarta que ha sido muy controvertida por el contenido que tiene y que a mí me gustaría comentar brevemente el primer párrafo de la disposición adicional cuarta aclara que la administración educativa va a velar porque las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas del alumno y además se remite explícitamente hasta artículo 74 de la ley que ya os he dicho que no cambia y que sigue permitiendo la escolarización en centros de educación especial cuando en el centro ordinario no se puedan atender las necesidades del alumno ¿qué es lo que ocurre? bueno pues que en el momento en el que los centros educativos ordinarios vayan adquiriendo capacidad para escolarizar cada vez mejor a estos alumnos pues de alguna manera habrá más alumnos que puedan estar escolarizados en estos centros de educación ordinaria pero en ningún caso perjudicando la respuesta más adecuada a las necesidades de cada alumno o cada alumna porque al final aquí lo que tiene que primar es el interés superior del menor y el interés superior del menor es estar escolarizado de la forma más adecuada a sus necesidades pero que es lo que sí que nos dice el gobierno que en colaboración con las administraciones educativas es decir en colaboración y en acuerdo con las administraciones autonómicas van a desarrollar un plan ellos ponen a 10 años que es un plazo relativamente amplio para ir mejorando la capacidad de los centros ordinarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad ¿por qué? bueno pues porque a día de hoy prácticamente el 80% del alumnado con discapacidad está en centros ordinarios y hay que mejorar la respuesta que se está dando a ese alumnado y por último el último párrafo lo que nos dice es que no se va a dejar de contar con los centros de educación especial van a continuar prestando el apoyo necesario a estos centros ¿para qué? pues para que continúen escolarizando alumnos y alumnas y además desempeñen esta función como centros de referencia y apoyo a los centros ordinarios ¿por qué? bueno pues porque los centros de educación especial tienen un conocimiento tienen una expertez conocen no solamente en relación a flexibilizaciones a cómo escolarizar alumnado saben de accesibilidad tienen una serie de competencias que el sistema educativo no se puede permitir perder y de alguna manera hay que incorporarlos ¿no? tienen que estar incorporados a este proceso de escolarización en centros ordinarios de hecho deberían en este plan del que estamos hablando que se pretende desarrollar en un plazo de 10 años y en el que ya ha dicho Alejandro Tiana que se va a contar con las organizaciones del sector pues obviamente todo ese expertise que tienen los centros de educación especial tiene que tenerse en cuenta y tiene que servir para desarrollar ese plan no se puede comprender de otra manera y yo por mi parte me quedaría aquí un poco hemos hablado de esos que cambia que no cambia en relación de la LOE a la LOMLOE que se queda igual y que y que y que es lo que mejora ¿no? en como hemos visto como resumen en materia de centros de educación especial no cambia nada salvo que hay que definir ese papel como centros de apoyo y centros de recursos y por otro lado lo que sí que hay que mejorar de forma sustancial y la mayoría de las enmiendas de plena inclusión fueron dirigidas a ella es mejorar la forma de escolarización yo aquí no lo he metido pero sí que hay una modificación que es muy importante para para eliminar esa discriminación que hay y es la la posibilidad o la el derecho a la titulación que tienen los alumnos y alumnas a partir de ahora lo que se ha cambiado es que hasta ahora cuando un alumno progresaba de acuerdo a sus adaptaciones curriculares cuando llevaba la hora de titular no podía titular y lo que establece ahora la LOMLOE es que la progresión va a ser de acuerdo a las adaptaciones curriculares a las adaptaciones que tenga el alumno y que si progresa y va pasando de curso en función de ello en ningún caso se le puede negar ese derecho a titular y esto es una cuestión básica tanto para recompensar ese esfuerzo porque los niños y niñas se esfuerzan muchísimo y de alguna manera es muy injusto el muy discriminatorio el que no titularan y también es una garantía para todo ese desarrollo posterior que tiene que haber para garantizar su 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 progresión pues hacia la obtención de un título y después un empleo de futuro y por mi parte pues mira gracias Inés porque has contestado a una de las preguntas que te iba a formular ahora que nos han hecho muchas personas en el chat que tenía que ver con el tema de la titulación yo quería pedirte recogiendo un poco dudas de la gente que ha ido planteando en el chat que nos des unas pinceladas porque nos hemos centrado mucho en el artículo 74 y en la disposición adicional cuarta que es un tema que nos preocupa enormemente sobre todo para el colectivo de personas con discapacidad intelectual pero me gustaría que destacaras que otras cosas aporta la ley que sean positivas y de las que quizá no tengamos conocimiento o a la gente no le estén llegando bueno yo creo que que la ley es positiva en muchas cuestiones y de hecho yo creo que en lo que podemos estar contentos es que de alguna manera no apuesta por un modelo de corte que apuesta por una continuidad apuesta por contar con todos los con todos los recursos que tiene hay algunas cuestiones que si queremos que tiene que que tiene que mejorar todavía y creo que ahí Alejandro Tiana nos ha dado alguna pista como es la cuestión relacionada con la con la formación del profesorado está claro que sin una adecuada formación del profesorado y no del profesorado que va a atender o que se considera que más específicamente atiende al alumnado sino de todo el profesorado incluso me atrevo a decir que no es todo el profesorado sino todo el personal de los centros educativos tiene que tener cierto conocimiento porque si no no vamos a conseguir esa inclusión que deseamos porque sabemos que sí que es verdad que los alumnos y alumnas pasan mucho tiempo en el aula pero hay una parte importante de vida educativa de generar comunidad que no está solamente en el aula entonces yo creo que es una cuestión que sí que está prevista pero que hay que mejorar la cuestión de la titulación es muy importante otra cosa vital y que nosotros habíamos incluido dentro de las de las enmiendas que habíamos propuesto es la del reconocimiento de los ajustes razonables como parte del derecho es decir hemos dicho que el derecho a la educación es un derecho progresivo y por tanto no vamos a obtener un sistema educativo inclusivo de aquí para mañana y los ajustes razonables nos permiten ir estableciendo esos puentes entre la no discriminación y el derecho a la educación inclusiva plenamente realizado cuando hablo de ajustes razonables me refiero a las individualizaciones a las que tiene derecho el alumno o la alumna para poder alcanzar esos objetivos educativos o esos objetivos de participación etcétera porque el ajuste razonable no está delimitado o no está no va dirigido a la realización del derecho a la educación sino a la no discriminación lo que permite es que no se discrimine que se garantice el derecho a la igualdad un ejemplo que os puedo poner que es muy tonto pero es muy fácil de entender sobre que es un ajuste razonable pues un ajuste razonable es que por ejemplo cuando hablamos de alumnado con necesidades o con dificultades de movilidad ya sea debido a temas de movilidad física o de accesibilidad cognitiva muchas veces los centros educativos o algunos centros educativos pueden no estar adaptados todavía y no tener una rampa para acceder a determinada parte del centro o incluso acceder al centro nosotros podemos resolver eso mientras no se mientras no se hace una reforma del centro para garantizar la accesibilidad podemos poner una rampa en algún sitio aunque sea una rampa de madera que permita acceder o podemos establecer determinados carteles o poner determinados carteles en el centro que permite a ese alumno llegar o llegar a su aula igual no todo el centro es accesible pero sí conseguimos el objetivo de que ese alumno se mueva de forma autónoma por el centro y llegue a su aula o a su aula o a donde quiera al comedor etcétera entonces de alguna manera los ajustes razonables sirven para ir garantizando ese derecho a la educación y esa igualdad y esa no discriminación en tanto en cuanto no tenemos un sistema educativo completamente inclusivo y desde luego es muy desconocido el tema de los ajustes razonables ha sido reconocido explícitamente en la ley y eso es una palanca para el cambio es una palanca para el cambio en la que yo creo que sí que hay que hacer una parte importante de sensibilización y de darlos a conocer porque por un lado son una obligación forma parte del derecho y por otra no podemos o sea yo creo que tenemos que hacer una labor pedagógica para que los centros educativos los conozcan se pongan ejemplos y también que las familias conozcan que pueden solicitarlos y que pueden proponérselos a los centros educativos si los centros educativos no los proponen de forma por iniciativa propia hay un documento de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que define un poco cómo es este proceso para establecer ajustes razonables y lo que dice es que puede ser el centro educativo puede ser el profesor puede ser el alumno puede ser la familia que lo proponga Vale Inés hay otro tema que ha citado Alejandro un poco por encima y que en los últimos meses junto con el tema del cierre de los centros de educación especial ha generado como la máxima controversia que es el tema de la libre elección de centro ¿nos podrías explicar si realmente el derecho de elección de centro existe o esto como de la manera más pedagógica posible para que la gente que nos esté escuchando lo comprenda? Sí bueno esto es una cuestión que ha sido bastante controvertida y como ha comentado Alejandro incluso Alejandro Tiana parece que hay una propuesta para regular este tema a priori el derecho a la elección de modalidad educativa no existe en España en España lo que existe y está recogido en la ley de educación del año 85 que comentaba antes es el derecho a elegir centro educativo pero querían escolarizar a sus hijos en educación ordinaria y ir a centros de educación especial muchas veces estas familias en los tribunales lo que intentaban alegar era que tenían un derecho a elegir modalidad basado en este artículo 4 de la ley del 85 el tribunal constitucional intentando volver a abrir presentación para incluso poder citar la sentencia pero el tribunal nacional ya dijo o aclaró en múltiples sentencias que el derecho a elegir centro educativo no incluye el derecho a elegir modalidad educativa y por tanto las familias no tienen derecho a decidir si su hijo va a un centro de educación especial o a un centro de educación ordinaria podríamos decir que sí que hay una obligación de llevar a tu hijo a un centro de educación inclusivo pero lo que sabemos ahora mismo lo que podríamos decir es que nuestro sistema educativo no es inclusivo por tanto a día de hoy cuando yo os ponía esa diapositiva entre segregación centro educativo segregado o centro educativo ordinario sin los apoyos necesarios integración a día de hoy ninguna de estas dos opciones es conforme a lo que establece el artículo 24 de la convención y por tanto cuando se decida la fórmula más adecuada de escolarización estarán en lo que se deberá de valorar es el interés superior del menor es decir lo que es mejor para el niño para la niña y a partir de ahí se tendrá que tomar una decisión como ya hemos dicho la legislación la jurisprudencia lo que nos dice es que siempre hay que atender a la opción educativa más inclusiva posible pero sin descartar que hay supuestos en los que es necesario y sobre todo mientras el sistema educativo no está completamente preparado en la que el centro de educación especial sigue siendo la opción más adecuada y la mejor opción para el niño o la niña en lo que estaba comentando de lo que ha establecido el tribunal constitucional hay una sentencia la sentencia 10 barra 2014 que es una de las muchas sentencias que lo que lo regulan que establece esta interpretación y dice que el derecho a escoger centro docente no incluye como parte o elemento del derecho constitucionalmente garantizado el derecho a escolarizar en centro ordinario esto va en los dos sentidos igual que entendemos el derecho a escolarizar en centro ordinario es el derecho a elegir modalidad de escolarización no sé si con esto no quiero extenderme más pero bueno yo creo que queda más o menos explicada ese que ese derecho a día de hoy por lo menos en la legislación no existe y el que una ley de ámbito autonómico lo intente regular es contrario a una ley orgánica y es contrario además a una ley orgánica y a jurisprudencia del tribunal constitucional incluso al pacto de derechos económicos sociales y culturales que es otro tratado internacional de derechos humanos válidamente firmado y ratificado por España que es el que contempla este derecho y que como ya he dicho tiene un rango solo por debajo de la constitución muy bien pues Inés tenía alguna pregunta más voy a intentar pedirte que si puedes contestar de manera breve porque son interesantes cuando se habla del plan 10 años tenemos en la cabeza como cierta tendencia de escolarización cada vez más numerosa de alumnado en centros ordinarios ¿esta tendencia es así actualmente? a día de hoy los únicos datos de los que disponemos son los que nos facilita el Ministerio de Educación y las estadísticas del Ministerio de Educación lo que nos dicen o lo que recogen es que en los últimos años se ha escolarizado se ha aumentado la escolarización en centros de educación especial no ha disminuido sino que ha aumentado esto bueno pues la interpretación es que no estamos avanzando hacia esa realización progresiva del derecho que nuestro sistema educativo todavía le queda bastante camino por andar y por tanto que es básico que también lo que nos dicen las estadísticas es como he dicho antes el 80% del alumnado aproximadamente haciendo la media está escolarizado en centros ordinarios por tanto uno es vital mejorar la escolarización la calidad de la escolarización de esos alumnos y alumnas y los centros de educación especial siguen siendo necesarios a día de hoy porque su papel es imprescindible porque ahora mismo el sistema hay niños y niñas que el sistema ordinario no está preparado para escolarizar de forma adecuada de hecho la última pregunta que te quería hacer y ya con ella termino y le doy paso a Enrique es muchos centros de educación especial nos preguntan no solo ahora a través del chat sino a través de su participación en el programa de educación que va a ocurrir con los centros de educación especial cuando se dejen de escolarizar alumnos bueno en este sentido creo que estamos hablando de un futuro a largo plazo y hacer previsiones sobre lo que va a ocurrir lo que no va a ocurrir es un poco ambicioso porque no sabemos qué situación vamos a tener dentro de 10 años y a lo mejor nadie nos estamos planteando esta pregunta dentro de 10 años entonces lo único que puedo yo aportar aquí creo que es que es un largo camino hasta que lleguemos a ese punto porque Italia lleva 20 años en este proceso Portugal lleva menos pero ninguna de las dos ha llegado a poder escolarizar absolutamente todo el alumnado en centros ordinarios y siguen teniendo pocos pero siguen teniendo algún centro de educación especial para aquellos casos para los que todavía no hemos encontrado o no se ha encontrado una solución lo suficientemente inclusiva donde esa escolarización ordinaria tenga mayores beneficios que la escolarización en un centro de educación especial y por otro lado yo creo que no hay que pensar en términos de centro de educación especial como ladrillo o como centro hay que pensar en centro de educación especial donde esos centros hay veces que ese profesorado puede estar apoyando esa escolarización en el centro ordinario por tanto yo no me atrevería a decir qué va a pasar con todo esto porque yo creo que todos estos recursos van a seguir siendo necesarios van a seguir estando en el sistema educativo lo que pasa que estarán de una forma diferente yo no me atrevo aquí a decir cómo el ministerio lo va a definir pero yo ya lo he dicho de forma reiterada el sistema educativo ahora mismo no se puede permitir y creo que en el futuro tampoco porque sería un desperdicio el prescindir de estos recursos tanto personales como materiales muy bien Inés muy esclarecedor muchísimas gracias pues nada vamos a ir poniendo fin a este seminario tan interesante así que Enrique cuando quieras muchas gracias Amalia muchas gracias Inés un poco como reflexión de este encuentro pues es un punto un punto de compartir una situación que es dinámica que se está moviendo y que somos conscientes que se está moviendo en una realidad muy compleja muy difícil que es la situación de pandemia donde hay retos globales de sociedad y entre ellos y lo estamos viendo en las discusiones públicas pues lo que está suponiendo para los niños las niñas para las familias poder conciliar esta escuela en casa con las situaciones mixtas por tanto todavía mayores dificultades para los niños y niñas y las familias que tienen necesidades educativas especiales ese contexto también nos preocupa en términos de capacidad del gobierno de los presupuestos generales del estado de las comunidades autónomas para impulsar un movimiento de extensión de la educación inclusiva que todo el mundo considera importante que en los principios muchas veces todo el mundo está de acuerdo pero realmente para llevarlo a cabo hay que tener capacidad económica hay que tener un plan bien diseñado buenos diagnósticos y caminos para llevarlo a cabo por tanto somos conscientes de que el contexto es muy difícil pero se abre una oportunidad en términos de caminos donde podemos ir desplegando nuestra propuesta que es caminar hacia una mayor inclusión y somos conscientes de que de base hay un déficit de derechos hay un déficit de derechos en términos de que la educación que necesitan nuestros hijos e hijas no está todavía en un nivel suficiente de calidad para que las familias puedan elegir y para que los niños y niñas tengan esa educación de calidad por tanto hay mucho que avanzar y tenemos que mejorar y también tenemos que mejorar los centros ordinarios y tenemos que mejorar también en lo que es la inversión la capacidad de equipos ratios en la educación especial ahora mismo no podemos decir que tengamos una situación ideal en ninguna de esas dos circunstancias es verdad que la ley nos genera oportunidades y yo creo que es momento de poder tomar ese camino e intentar mejorar las metodologías la formación del profesorado la titulación el currículum la incorporación a este proceso de cambio de las ampas del contexto en su conjunto del ámbito educativo y si podemos decir que una de las mejoras que la ley trae es que la educación inclusiva se ha puesto encima de la mesa y se discute incluso cuando hay controversias educación especial educación ordinaria etcétera tenemos que ser positivos y tomarlo como una oportunidad para construir algo mejor algo mejor ahora vamos a tener la segunda parte sale la ley pero ahora tenemos el despliegue el despliegue tanto normativo a nivel estatal pero va a tener mucho peso y mucha importancia lo que hagan las comunidades autónomas y por tanto tenemos que estar muy vigilantes de que esos despliegues en las comunidades autónomas estén enfocados encaminados a los objetivos que tiene plena inclusión yo creo que en ese sentido hay un proyecto hacia la extensión de la educación inclusiva en plena inclusión que básicamente está asentado en la contribución que hacen pues muchas personas familias personas con discapacidad intelectual profesionales y aquí yo creo que hay que poner en valor todo el trabajo que hacen los profesionales del ámbito educativo de plena inclusión todo el trabajo que hacen los centros de educación los centros de educación especial los centros ordinarios que están incorporados a nuestro proyecto y en ese sentido tenemos que desterrar una idea de que estamos unos contra otros o que es blanco o negro yo creo que tenemos que caminar juntos y juntas a ese ámbito de mejora de reivindicación de transformación y en ese sentido poner en valor que hay muchos proyectos que conocéis pues la red de educación de colegios de hacia la educación inclusiva que hay centros de educación especial quiero recordar que unos 50 pero también hay casi 50 centros que son de ordinarios hay colegios concertados hay colegios públicos hay colegios que están en España hay colegios que están en el Perú que están en Argentina y por tanto que hay un movimiento en el cual estamos contribuyendo también creo que es muy importante nuestra labor permanente de vigilancia y de incidencia para que la norma para que los planes para que los presupuestos incorporen la educación inclusiva como un elemento trascendental y también es importante que seamos capaces de tener claro que son momentos de transformación y de cambio pero no solamente del ámbito educativo en todos los ámbitos de la vida y tenemos que prepararnos para hacer esa transición estamos hablando en la reflexión de plan estratégico de un concepto que es el legado nos tenemos que plantear como colectivo como movimiento asociativo que legado queremos dejar cuando lleguemos al 2030 qué modelo educativo qué escuela queremos que puedan de alguna manera disfrutar los niños y niñas de ahora pero con una mirada larga y por tanto yo creo que estamos en esa en esa tarea en ese reto agradeceros vuestra presencia y participación agradecer también pues la contribución de Inés de Amalia de las personas que estáis preparando el seminario creo que está Rosa Santos Fermín y yo creo que bueno que tendremos más encuentros que tendremos más debates hay una red de plena inclusión en el ámbito educativo un proyecto muy potente al que os invitamos a conocer a participar y es algo abierto para personas que están en entidades para familias pero también para otras organizaciones he visto que había personas de los sindicatos de patronales es decir yo creo que necesitamos a todos y todas y que todos y todas vais a ser bienvenidos en este ámbito tan importante como es la educación y la educación inclusiva finalizando por tanto este seminario haremos un pequeño informe que lo vamos a transmitir al Ministerio de Educación como os hemos informado con esos elementos de inquietud pues que están en nuestro colectivo y para terminar este encuentro nos gustaría poderos presentar cuál es la propuesta que tenemos de seminarios para las próximas semanas vais a poder ver en la pantalla que tenemos preparadas distintas actividades la primera es el martes 26 de enero donde vamos a poder conocer un trabajo que se ha desarrollado por parte del IDOCAL que es un instituto de reconocido prestigio internacional de desarrollo organizativo que lo que ha hecho es trabajar con 35 entidades haciendo 100 proyectos de cooperación entre familias profesionales y personas con discapacidad y han ido encontrando claves por las cuales se puede hacer un proyecto más centrado en la persona y la familia y donde se cuestiona cuál debe ser el rol profesional cuáles deben ser los elementos de contribución de las familias y cuáles son el papel de protagonismo de las propias personas es muy curioso y es muy interesante los resultados porque nos pueden orientar y dar un nuevo enfoque al trabajo que desarrollamos juntos en el ámbito de nuestras entidades y en los proyectos de vida y sistemas de apoyo que estamos creando por tanto el martes 26 a las 11 os esperamos con Vicente Martínez Tur y su equipo y con las entidades que han participado de Plena Inclusión para que conozcáis esa experiencia el viernes 29 lo que vamos a hacer es abrir un ciclo formativo donde hemos incorporado distintos temas vinculados a los retos que nos trae la COVID-19 en el primer encuentro van a ser varios encuentros vamos a abordar los resultados de un estudio sobre el impacto de la COVID que ha desarrollado el Instituto INICO de la Universidad de Salamanca donde ha hecho cuestionarios a más de 1.600 personas personas con discapacidad intelectual familias personas de entidades y nos va a hacer una foto de cuáles han sido esos impactos más importantes vinculados a nuestro colectivo y también vamos a abordar dilemas éticos que aparecen en la COVID-19 con expertos del comité de ética con epidemiólogos etcétera bueno pues es un ciclo formativo que tiene como objeto capacitarnos darnos mayores competencias en una situación tan extraordinaria y tan desconocida como la COVID que va evolucionando y que se va cronificando y nos va acompañando como estáis viendo en esta tercera ola pues de manera tan preocupante el martes 9 cambiamos de registro nos vamos al poder de las personas que sabéis que es la gran estrategia de plena inclusión para promover el coliderazgo donde las personas con discapacidad intelectual tienen un papel máximo y de protagonismo donde sabéis que en este año se va a constituir la plataforma de autorrepresentación y se trabajará en ese ámbito el día 9 de febrero cuál es la contribución de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a la sociedad dentro de ese contexto en el que vivimos y ya para finalizar esta primera propuesta ya seguimos avanzando temas de calendario el viernes 12 tendríamos una segunda sesión del ciclo formativo de retos o respuestas ante la COVID-19 que se va a centrar fundamentalmente en el impacto psicológico emocional que está teniendo la COVID-19 sabemos que una de esas defectos un poco silenciosos son los problemas de salud mental problemas de cansancio de fatiga crónica de inseguridades de miedos etcétera etcétera que se están generando en una realidad tan difícil y muchas veces traumática como es la COVID-19 y bueno pues podremos conocer qué está ocurriendo y también estrategias para responder a la misma por tanto bueno pues yo creo que empezamos el año 21 con una agenda muy interesante con proyectos de máxima importancia y esperamos poder compartirlos porque las respuestas están en todas y todos y si tiene sentido el movimiento asociativo es porque estáis ahí así que muchísimas gracias y seguimos trabajando juntos y juntas un fuerte abrazo y un pequeño que nos rompen